Alrededor de la tierra hay una extensa gama de construcciones que muestran el genio humano, la necesidad del ser humano para demostrar la creatividad que tiene va más allá del ordinario, llevándolo a crear maravillas que podemos admirar a lo largo de nuestro mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.